Vamos al baile de María Elena Walsh. ¡Suscríbete al canal! Vamos al baile, dijo el fraile. Tengo ganas, dijo la rana. ¡Imitemos al león, dijo el ratón! ¡Llejo! Dijo el conejo. ¡De aquí hacia el aguas! Dijo la yegua. ¡Por qué camino! Dijo el zorrino. ¡No por el zorro! ¡Dijo el perro! ¡Ay, ser un rancho! Dijo el carancho. ¡No tiene alero! Dijo el guidero. ¡No tiene luz! Dijo el avestruz. ¡Ay, un cantil! Dijo el aguasín. ¡Ganaremos la pantera! Dijo la pantera. ¡Y si me aburro! ¡Y si me aburro! Dijo el burro. ¡Habrá muchachos! ¡Habrá muchachas! Dijo la bizcacha. ¡Todas son viejas! ¡Todas son viejas! Dijo la comadreza. ¡Basta de lata! ¡Basta de lata! Dijo la cata. ¡Ah, que me enojo! ¡Ah, que me enojo! Les dijo el piojo. ¡Eso voy por la loma! Dijo la paloma. ¡Es que me duele el cogote! Dijo el chilicote. ¡Tengo sarampión! Dijo el gorrión. ¡Eh, me duele un callo! Dijo el caballo. ¡Pero si me han roto la uña! Dijo la chuña. ¡Y a mí un diente! Dijo la serpiente. Y colorín colorado, esta loca historia se ha terminado.